Mira cómo lo da todo el Sergio, de vital a la red. Vamos a parla, chavales, a mamar. Pero vamos a parla, a una especie de parkour park que hemos descubierto, con ruedecitas y movidas y tal, que está guapísimo, y ayer lo vi y dije, tengo que ir a entrenar ahí. La putada, ayer me jodí la rodilla porque me fui a entrenar a troncos, te lo puede contar el Sergio. El segundo salto que hice, el segundo, a la mierda, o sea, me metí un hostión. Tío, pues a mí esta mierda me duele más. Cada vez que hago esto me puedo dar. Así que nada, vamos a esperar al resto, que vayan llegando y salimos para allá. Cuando llevas el swag en las venas, ¿eh? ¿Tú pisas a rastras, macho? Queda en tus ojos de elfo. Si pareces al Fallawoy. Fallawoy. Yo. Tío, parece al Fallawoy, de verdad. Para ti. Yo, para ti. Para ti. Amigos anti-rastras. ¿Qué tal, tío? Sí, señor. Mi capitán. Ya, no hemos llegado al sitio y ahora están armando. Y es que tengo el complejo de la maleta. Aquí estoy. Aquí. ¡Aquí! 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 Ya está, amigo. Como se nota que uno se ha colado, eh. Os juro que es así. Os prometo que es así. O sea, su día a día es así. ¡Muy bien, aquí! Habíamos llegado a Parla. Amigo, llegamos tarde. ¿Qué tal? Llegamos un poquito tarde. Tío, pero yo pensaba que ibas a estar No, por favor Llevo entrenando 10 años sin moverme de mi ciudad Y os lo juro que Madrid nunca para de sorprender O sea, y esto es nuevo De hace nada, o sea, lo acaban de hacer Flipo, o sea, estoy flipando Me cago en mi p***, chaval Ah, joder Uh, uh Vaya p*** Pues parece que puedo entrenar Me está abriendo un poquito la rodilla Pero de momento aguanta Me ha grabado un par de recorridillos Edison Y de momento guay Vamos a ver qué tal va respondiendo Me encanta este sitio Porque es como un parque Para niños mayores Y si te pones aquí ya El parque de Doraemon y Shizuka Pues me voy a hacer un recorrido todo guapo Hostia, chaval Vaya culetazo Ahora camino medio abierto Porque me duele el culo Esta mañana ya me desperté Y cuando quise ir a c*** Y yo pues yo cago en cafecito Así como todo Pero esta mañana salió con leche Un tipo de leche condensada De agua chento Ahí viene Johnny 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 ¡Au! ¿Qué haces allá? Claro Este es un sitio Es un sitio sin ley ¡Sami! 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 ¡Si! ¡Sami! me voy a grabar aquí el wall flip porque me lo apetito muy por favor ha dicho que se tiene que poner ahí dentro estoy la mejor forma para grabar es meterte aquí y buscar el ángulo macho aquí tengo un ángulo de puta madre grabando lo peor que está Johnny Johnny me han dejado una bici aquí ¿te la llevas? aquí traigo mis cosas frutos secos, agua me das un traguito por favor he dicho dos veces agua porque traigo dos esto es mío esto es mío mi water está lavado en verdad en verdad estamos todos sin water está muy puerto agua ahora yo soy un water con A completo cállate la boca ahí va Sammy Johnny ¡P água cuidado! ¡páh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Páh! ¡Está bien! Sigue en la caja Like y suscríbete, este no es de juguete Siento la presión que este me ha hecho hacer una improvisación Por eso está improvisando el Edison Me salió de la base, tú tranquilo no te pases Edison no espera que con una chica se case Tú sabes que todo lo que hago, lo hago pero con clase Aunque no haya ido, tú sabes que he venido Yo soy el cabrón bendecido Tú me vas a decir que he salido del nido Volando, estoy trabajando, tú estás grabando Con la GoPro, eso será, porque soy pro Este es un novato, no es un toy, es un toyaco Por eso todo lo que dice me lo paso por sobaco Tú no tienes sobaco, tú tienes morro Te lo cojo, te lo rompo, eres un tonto Te cojo, te destrozo, hermano te voy a matar Tú, pase, es una mierda instrumental No sabes rimar, lo haces muy mal Vete de casa, mi pana, te voy a matar Yo creo que Sammy debería competir con este de aquí Eh, dime, que lo que compadre La nuestra rumbaña, yo conocí a tu madre Y me invitó una mamada que dije madre Que corro en tu culo Amigo Amigo ¿Nos subimos ahí? Bueno pues hasta aquí los de hoy chicos Deja un me gusta si te ha gustado Comparte por ahí Comparte, compartir es vivir Comparte, coño, comparte Y suscríbete si no lo estás Suscríbete Ahora hay que bajar, hay que hacer el tobogán Bueno chavales, pues no sé si acordáis De un vídeo que subió Shifer Cuando vas con tus amigos a hacer la compra De tu endiviana semifama ¿Has podido nada la salida? Vale, vale, pues toco Chavales, ¿qué haces? Aquí tenemos chistes para todo Lo más bonito de esta vida es viajar Viajar, viajar por el mundo Eh tío, un placer haberte conocido Vamos a intentar hacer la parte 2 Santi, cómprate algo, ¿no? Tío, no tengo dinero No tengo cal Sammy, tío, por favor Callate Están jodiendo el tío Están jodiendo con el tío Lo que nos faltaba ya No te creas Si te creas Pepsi te creas Yo hago parkour, yo soy un jumper Pero lo que deseo es un Pringles Mini, tío ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no has venido, tío? O sea, mi culo te lleva de la rodilla Aquí tenemos a Alfons ¿Por qué estás todo gordo? Tío, a mí no me hagas esas coñas tan malas, eh A mí no Renova ya tus coñas, loco No se metáis conmigo, que soy sensible Voy a recargar el agua, ¿no? Una somata oeste, tío, ahora, tío Tío, para allá, por favor Te estás coronando, tío Te estás coronando, eh Eh, eh, eh Vecas de naranja Ariel Tuve que lo pese fuera Y sueña con ir arriba Qué gran equivocación, tío Mi primo se llama Vicente ¿Estás convencido?